Y con respecto al segundo caso de la fertilización in vitro por el Estado costarricense, lo lamento mucho. Hicimos todo lo posible desde el Cuerpo Ejecutivo para impedir que por falta de legislación o de normativa en esa materia al país se le pudiera condenar en una segunda oportunidad. Estamos con una propuesta de decreto que creemos satisface enteramente los requerimientos de la Corte en esa materia. Hay un proceso de constitucionalidad pendiente que a veces que el decreto todavía no pueda ser, no haya entrado en ejecución a tenor de esa disposición, un recurso de inconstitucionalidad que se interpuso, se interpusieron varios diputados y organizaciones contra la propuesta del Poder Ejecutivo. Esos son los tiempos de nuestra, vamos a respetar los tiempos de nuestro proceso judicial, pero sí es muy complicado que a un país como el nuestro, al cual se le desconoce la adhesión a los principios del derecho internacional, pueda ser condenado en una segunda ocasión por la ausencia de normativa o material. Gracias. 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 Gracias.